Señores, Sandra Berrocal criticada por hablar mal de la cabina de su programa, oye eso. Hablando de estas figuras, como tú dices, la presentadora Sandra Berrocal ha sido criticada en las redes por su comportamiento en el programa Sin Filtro. Ella habló mal de las condiciones de la cabina de ese espacio que opera en el edificio rojo de Alofoque. Vamos a verlo. Ay, Dios mío. Están perdiendo el norte a las mujeres. Señores, qué cochino. Están perdiendo el norte, o sea, eso no son temas, señores, para usted venir a hablarlo en un panel, ha habido cosas tan importantes. No es ético, porque eso está dentro del contrato de una empresa. El nivel ético que tiene que tener como persona, independientemente de este unido que tú quieras ser, y más ella que es comunicadora. Por ejemplo, en el curso de la ocasión enseñaron esto. Hay micrófonos que tienen almohadilla, otros que no. Como yo decía, Dios mío, ¿de cuánta gente no usan este micrófono aquí en este programa? Muchísimas personas lo utilizan, igual que allá lo utilizan. Si el tuyo tiene eso, porque se supone que si varia gente habla, toda esa saliva se va acumulando dentro de la almohadilla y ese olor sale. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás incómoda, que tú hablaste, cállate esa boca, y cuando se acaba el programa, tú dices, fulano, es que está ahí, me pido el nombre, es que está ahí, fulano, mira, esto tiene humor, lo revisen, le cambian la almohadilla. ¿Se acuerdan eso de que, ay, ay Dios, como la que nunca le da un bajo, como la que nunca oye un bajo? Ay Dios, ay, o sea, eso se ve tan mediocre de parte de ella, y en vivo hacerlo. O sea, calla un tema, para hablar debajo del micrófono, o sea, tú estás dejando dicho que la empresa tú ya no le das mantenimiento a los micrófonos, que la empresa en la que tú trabajas no funciona, no sirve, que no limpian, que lo que tienen ahí limpiando micrófonos, dándole mantenimiento, tampoco lo hacen su trabajo. Entonces, muchos comentarios, yo vi luego que ella publicó ese video, fueron negativos. Mira, había uno de una muchacha que me gustó, yo le doy like, ella se llama Davidiana, ella dice. Entonces, eso suele pasar con todos los micrófonos, y más si son usados por varias personas. Pero no es ético decirlo en público, el mal olor viene de la mezcla, como yo mencionaba, sea de la saliva, etc. Culpa es de todos los que usan ese micrófono, que compra un protector y lo usa solo para ella, porque cuestan 200 pesos. Sí, ese es su problema. No te siga haciendo daño con el comportamiento y expresiones, eres un hermoso ser humano. Entonces, Sandra ha perdido su brillo completamente. Entonces, también yo digo, conchale, son madres, tienen una hija que es como un temporal era mía, yo creo, más o menos de la edad. Entonces, es como que parece, ella se comporta más como una niña que como una persona adulta. Entonces, hay cosas que hay que saberla manejar, y más ella con toda esa trayectoria y toda esa experiencia que ella ha tenido en todos esos programas que ella ha estado. Entonces, lo que la gente no entiende, conchale, ella está como en un momento de divarrio, de no sabe dónde está, dónde está parqueada. Entonces, eso hay que mejorarlo, y hay que educarlo. Y son personas supuestamente capacitadas en el ámbito de la comunicación, que han hecho cursos, talleres. Deben de saber qué cosas van a salir por esa boca, y más cuando tienen que ver cosas con su trabajo. Eso es como que ellos aquí ven y digan, ¿y por qué no arreglan eso? Ay, Villalona, yo no voy a salir, ¿por qué no arreglan eso? Que estén ya hablando de un tema serio, y yo, oye, espérate, cállate, mira, arreglamento, y ella también es Villalona, aquí en este programa esto está malísimo, no vengan aquí, no vean esto. Entonces, la que me perjudico soy yo. Entonces, tú vas a echar la tarea que están haciendo, o es sonido, o simplemente le dio su ganado de decirlo, no tiene repercusión, y lo van a seguir haciendo. Esa es mi opinión. Bueno, como vuelvo y repito, como lo que dije al principio, realmente están perdiendo el norte con ese tipo de contenido. Usted sabe que algo montado para ello, ¿verdad? Buscar connotación en las redes como para dejarse ver. Porque realmente no hay necesidad de hacer ese tipo de contenido. Yo entiendo que, está bien todo eso que tú explícate y eso, pero yo entiendo que hay personas que se encargan de eso, de la limpieza y de todo. Yo creo que ella está exagerando ahí, lo está haciendo más para buscar contenido y buscar controversia. Para que venga otra gente y le responde, y ella montarse en la ola, porque acuérdense que sale en diario, en un programa, y diario se necesita llevar contenido, ¿me entiendes? Buscar algo. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿A quién le vamos a dar? Vamos a darlo entre nosotros, entre nosotras. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ella necesita entrar vigente diario. Tiene entonces, señores, eso es un Sature, que esa gente ya es lo que van a quedar de loco. No llevan, señores, ni un año con la nueva temporada y ya están perdiendo el norte, porque no, ¿cuál es el concepto del programa sin filtro? El concepto del programa sin filtro Evo, chinche, tira todo el mundo para adelante, ¿verdad? Y van, no, pero, pero, o la checha, la fara, andale y eso, vaina flow, los dueños del circo, y la una vaina así, pero flopa net. Digo usted, ¿cuál, cuál entonces, cuál entonces es el real concepto? Está enfocado para la mujer, sabe, para que la mujer... Ahora estamos enfocado para la mujer, ¿por qué tal? Sí, 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 porque ahora que están ellas, pues, ahora que están ellas, pues, ahora, entonces, ya, el año entero, en eso, no vamos a pasar. O sea, yo entiendo que ellos se limitan ella misma con el contenido, porque no todo el mundo le va a interesar ese tipo de contenido, creo yo. Pero imagínate, cada que... Su jefe inmediato le comunica para que el problema se resuelva. Pero usted venir a hacer tipo de disparatada, como están acostumbrados a hacer esta gente, y que se le dé cabida, yo entiendo que es una barrabasada de marco mayor. Pero bueno... ¡Gracias!